Aunque este fin de semana no tuvimos carrera de Fórmula 1, las noticias siguieron apareciendo y esta vez el foco de las noticias fueron Sergio Pérez, pero principalmente Helmut Marco por unas declaraciones poco afortunadas del consultor de Red Bull hacia su piloto. Les damos la bienvenida a un video para grande premio en español. ¿Qué podemos decir de Helmut Marco? ¿Y qué podemos decir de las figuras como Helmut Marco en la Fórmula 1? Recientemente al consultor de Red Bull se le ha preguntado por el rendimiento de uno de sus pilotos, Sergio Pérez, quien en el Gran Premio Italia quedó en la segunda posición y celebró junto a su compañero, el imbatible Max Bertappen, el doblete por parte del equipo austríaco que va camino a otra copa de constructores. Sin dudas, las controversias comenzaron por la respuesta que dio Marco sobre el rendimiento, incluso un poco inestable del piloto mexicano y obviamente esta inestabilidad, esta dispersión, como la han consultado puntualmente, según Marco se deben a que es sudamericano. Y acá es donde empieza la polémica y otra vez más aparecen los dichos racistas y xenófobos en la Fórmula 1, esos que no nos gusta ir para absolutamente nada. El primer error por parte de Helmut Marco es suponer que México queda en Sudamérica. Sabemos que América es un continente con tres subcontinentes compuestos por América del Norte, América Central y América del Sur. México queda en América del Norte, no queda en América del Sur. Por lo tanto, esto es un error geográfico. Pero como acá no vamos a hablar de geografía, vamos a hablar específicamente de Fórmula 1. Atribuirle las características negativas de conducción, conductivas, negativas, de un piloto a su nacionalidad, de por sí es racismo. Y justamente la Fórmula 1 trabajó durante los últimos años, especialmente después de la pandemia, en una campaña que esperaba penar estos comentarios, pero parece que We Raise Us One en el medio quedó en la nada misma, porque estamos en 2023, casi 2024, y nos estamos encontrando con estos dichos que incluso parecen afirmados por parte del equipo Red Bull. Hacemos foco también en las disculpas que pidió Marco, bastante escuetas. Como diciendo, no tendría que haber dicho eso. Muy escuetas e incluso hasta apañado por su propio equipo. Hace un par de temporadas pudimos saber que el equipo Red Bull despidió a uno de sus empleados por comentarios racistas en programas de mensajería, más precisamente Whatsapp. Y acá es donde nos preguntamos, ¿la vara tendría que ser igual para todos? O eso por lo menos es lo que suponemos, porque si por un lado penaron y despidieron a alguien, si dejaron sin trabajo a alguien por dichos racistas, la misma vara tendría que estar sobre Helmut Marco, independientemente del rol, porque obviamente estos temas tendrían que contemplarse por igual, de forma más horizontal, para todos los actores que participan en la Fórmula 1, más precisamente en el equipo Red Bull. Entonces, ¿cómo puede ser que el equipo incluso hasta apañe con unas disculpas bastante escuetas para que Marco siga estando en la F1? Igual, de todas maneras, también tenemos que recalcar que desde FIA, desde Fórmula 1, nadie hizo algún comentario o hizo algunas declaraciones o contradeclaraciones o un comunicado. Nadie hizo absolutamente nada. Entonces, tenemos que pensar que el F1 ya no se avispa con estas cosas como sucedía, por ejemplo, en 2020. Se han hecho campañas, hemos visto a los pilotos diciéndonos al racismo, hablando de inclusión. Y otro también de los actores que habla de estos temas, sin duda, y acá lo volvemos a citar, es Lewis Hamilton. Lewis Hamilton tampoco se pronunció al respecto, pero tenemos que tener en cuenta que, como les decía, este fin de semana no hay Fórmula 1. ¿Será que veremos algo? ¿El piloto declarará algo? En la previa del Gran Premio de Singapur. Realmente la campaña We Race as One parece que estuvo buena solamente para lo que fue 2020, para hablar de inclusión. A mucha gente no le gustó, claramente eso lo sabemos todos, pero estaría bueno que sea ejemplar y que sea transversal igual para todos, de manera horizontal, que sea igual como para un empleado, un ingeniero, un mecánico, un técnico, como para un consultor o incluso pilotos, que sea y que se mida todo igual de la misma manera. Sin dudas, bueno, Checo Pérez fue el blanco de estas declaraciones. Por el momento, quienes salieron en favor de él, reprochando, reprobando este tipo de declaraciones, fueron los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México que emitieron un comunicado, invitando también quizás un poco a reflexionar. Porque desde la afición creo que está muy bien que analicemos estos temas y aunque no afecten a lo que sucede en la pista, está bueno que se puedan reflexionar al respecto, porque también habla mucho de cómo somos como personas. Porque no somos solamente sujetos viendo Fórmula 1 o analizando Fórmula 1, también somos personas, habitamos un mundo, habitamos una sociedad y quizás estos valores o estos comentarios exponen cómo son las personas realmente. Desde ya y como cerrando ya este video con un tema bastante controversial, desde el Gran Premio con nuestro equipo de Latinoamérica y el equipo de Brasil rechazamos este tipo de declaraciones porque obviamente el automovilismo es algo que nos une más allá de la nacionalidad y es algo muy lindo que en Gran Premio cubrimos, informamos y estas cuestiones no las aprobamos, las rechazamos por completo. Y algo que también les quiero recordar que como la semana próxima tendremos Fórmula 1 también vamos a estar haciendo varios videos cubriendo todo lo que sucede en el automovilismo, no solamente en la F1 y que por eso se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Les recordamos que se pueden suscribir y darle a la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo video, que es algo que hacemos varias veces en la semana. Así que hasta acá el video y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!